El entró a su cocina y encontró a esta tenebrosa mujer escondida. Cuando se acercó, corrió a buscar su impresora. Pero antes de comenzar con el video, vamos a hacerte una pequeña pregunta. Si pudieras salir con un personaje famoso, ¿cuál de estos sería? Si quieres compartir tu respuesta con nosotros, déjala aquí debajo en los comentarios. Si eres de las personas a las que les encanta la fecha, entonces seguro habrás pasado varias horas frente a la computadora o teléfono buscando ideas para decorar tu casa y convertirla en una digna mansión del terror. Las ideas están ahí, pero no siempre tenemos el tiempo que se necesita para llevarlas a cabo y estamos seguros de que no querrás adornar tu casa con los típicos colgantes que venden en cualquier tienda. Por eso, queremos compartirte esta idea, publicada por un creativo usuario de Ingur. Te tomará poco tiempo y te aseguraremos que el resultado será escalofriante. Para empezar, solo necesitas una impresora, tijeras, pegamento y una puerta. Busca una cara aterradora y una mano. Recórtalas con cuidado, sin dejar restos de papel blanco para que dé un look más realista. A continuación, coloca los recortes en el filo de la puerta, como si la cara se estuviese asomando y la mano deteniéndose. Cualquiera que lo vea desde lejos, se dará el susto de su vida. ¿Y tú, ya tienes la idea para decorar tu casa? Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.